hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es un vídeo muy corto porque vean cómo viene ya el agua directito a unos minutos estar lloviendo y mientras tanto tenemos aquí a los pueblos que ha dejado tanto la hermana de titi como leonesa y están felices junto con aquellas coquenas que están allá al fondo súper contentas buscando insectos antes de resguardarse por supuesto de la lluvia y básicamente yo estaba terminando de hacer unas labores aquí en esta área donde tengo bastantes pendientes pero ya voy a resguardarme también porque ya empezó a brisar o a brisear está chispeando no se aprecia aún pero ya indica que viene la lluvia como pueden verlo va a venir de aquel miren amigos como ven aquí está leonesa y macarena y están queriendo atrapar chapulines en esta milpa ya descubrieron que hay bastante comida en toda esta zona de aquí y que es totalmente para ellas y bien pues aún sigue briseando solamente que hace un momento me tuve que meter porque estaba lloviendo con bastantes truenos y pues ya saben que es muy peligroso estar a la intemperie cuando esto sucede entonces corrí y me metí pero ya vine a grabarles para que vean cómo está tan hermoso este lugar después de una lluvia tan bien agradecida agradecido con dios porque ya estamos llegando aquí en bueno entrando al mes de diciembre y la verdad aquí regularmente no suele llover en esta época del año y se agradece porque les voy a mostrar cómo es que está la parcela de donde hemos sembrado la avena y está súper agradecida al igual que nosotros por esta lluvia y vean aquí siguen estos hermosos pollitos buscando y recolectando insectos y gusanos porque la lluvia provoca que salgan más aquellos que pues buscan un refugio y ellos lo aprovechan sin duda alguna vean están aún pequeños pero ya ya pintan quiere decir que ya se pueden visualizar con mayor facilidad a cuando eran pues pequeños allá tenemos a ese completamente blanco salvo que tiene una pequeña mancha en el cuello a este otro negrito a ese de color pinto les digo que la mayoría de ellos salieron en color bueno salieron pintos y aquella pollita de color naranja y acá tenemos a otro entonces pues están como les comento aquí disfrutando de esta tarde ya no falta mucho para que se oscurezca y pues bueno ellos lo gozan en todo momento y más adelante vamos a estar viendo a qué animalitos de ellos nos vamos a estar quedando recuerden que pues por obvias razones y por las cuales ustedes ya lo saben no podemos quedarnos a la mayoría que sean machos y de estas camadas no voy a estar dejando a ninguno de ellos porque la verdad no son no no son lo que estoy buscando no me van a ayudar entonces necesito como bien lo saben ya en mi proyecto es tener una línea bien trabajada basada en la brama de la raza brama entonces pues si quiero lograr esto estos objetivos pues no tengo que mezclar otras razas ni incluyendo la criolla aunque considero que las gallinas que ya son muy muy hermosas tengo que ir depurando de nuestra granja este tipo de animalitos y pues de ellos ninguno macho me voy a dejar quizá me voy a dejar alguna hembra de las que les estaba mostrando en el vídeo anterior que tienen un pequeño copete y un color como cenizo con naranja y quizá de ellas si me voy a quedar a ambas y es que resultan hembras y por la razón de que son muy buenas para encruecarse ellas tienden a pronto iniciar postura y posteriormente se echan a incubar y luego crían a sus hijos y nuevamente inician postura y después así sucesivamente no entonces por eso por ese lado me gustan ellas y pues ya veremos vean está también estos también están bonitos de color si me gusta el color pinto pero este al parecer si ya se define como macho y de esta o este no sé aún tengo dudas si sea hembra o sea macho por su cresta creo que es macho y por sus cachetes vean voy a hacer un acercamiento para que ustedes también por ahí lo vean y pero está bonito entonces pues vamos a estar cerrando el vídeo del día de hoy solamente quería mostrarles qué bello es este lugar cuando llueve bueno en cualquier época del año me encanta pero mi favorita es cuando hace un clima como este que puedes andar haciendo alguna actividad ahorita voy a ver si ya termino de limpiar una zona del vídeo pasado que tengo por ahí pendientes y darle avance a ver si ya puedo terminar pues la zona de las plantas y pues nada sería todo por el vídeo del día de hoy espero hayan llegado hasta el final y deseo verlos pronto en el siguiente vídeo recuerden regalarme un like suscribirse y dejarme un comentario en la cajita de descripciones muchísimas gracias por verlos bye bye Gracias por ver el video.